¡Que es en mi carro! Todas esas cosas que usted creía que eran suyas, ahora es mío. ¿A dónde van a llevar? Se va a ir a los Estados Unidos. Y va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia y que me hizo a mí. Cuando mi mamá salga, nos va a matar a cada uno de ustedes. Jessica va a entrar a escapar de la cárcel. Sin Seno, si hay paraíso. Martes 25 de julio, 9 p.m. 8 centro. Gracias.